Para convertir decimales puros a fracción, primero, en la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin el sombrero y sin el punto. Y si no hay punto, 0 a este lado no vale nada, o sea, sería solamente 8. Y a esto se le resta lo que está sin sombrero, o sea, solamente el 0. Pero 8 menos 0 sigue siendo 8, ahora debajo. Ahora viendo después de este punto cuántos números debajo del sombrero hay, un solo número, entonces un solo 9, ¿verdad? La cantidad de números abajo del sombrero es igual a la cantidad de 9 abajo. Listo, ¿se puede simplificar esto? A ver, por ejemplo, el 8 solamente se puede dividir de forma exacta entre 2, pero el 9 no se puede entre ese 2, por eso ahí queda, 8 novenos. O sea, no hay ningún número acá abajo que los divida a ellos dos al mismo tiempo. Gracias. 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 Gracias.